Gracias por la invitación, estamos muy emocionadas de estar aquí, de estar con esta audiencia tan maravillosa, llena de mujeres que están en el área de desarrollo. Y antes de empezar, nos gustaría platicarles un poco acerca de mí misma y, por supuesto, de mi compañera. Como lo mencionaba, mi nombre es Laura Salazar. Tengo 25 años en SoftTech, un poco más en el área de tecnología. Yo me gradué de ingeniera en electrónica en el Tecnológico Durango ya hace algunos años. Después de eso vine a Monterrey a estudiar una maestría, vivo en Monterrey, y entré a SoftTech como Compute Software Telephony Integration Developer, que básicamente es un desarrollo que crea interfaces entre sistemas de cómputo y sistemas de telefonía. Después de eso, me convertí en ESET, Software Developer in Testing. Me picó el gusanito de QA, de Testing, y decidí pasarme al lado oscuro. Y 25 años después, definitivamente han sido muchas experiencias. He trabajado como automatizadora, en performance, en testing funcional. Estoy certificada como test manager, como agilista, como scrum manager, y definitivamente uno de mis mayores orgullos también es ser una asesora certificada en TVMI, el modelo de madurez de testing. Y actualmente tengo el honor de liderar un equipo maravilloso dedicado al desarrollo de herramientas de testing utilizando inteligencia artificial y machine learning. Y mi trabajo también me da la oportunidad de conocer gente maravillosa, talentosa y, por supuesto, muy disruptiva como Dani. Dani. Gracias. Hola a todos y a todas. Es un honor estar aquí el día de hoy con semejante mujer. La admiro mucho. Mi nombre es Daniela García Gutiérrez. Soy QA Senior Lead. Yo entré a SoftTech en el 2014. Yo me gradué como desarrolladora de software, pero yo inicié en una academia de testing en SoftTech. Y ahí yo tengo casi nueve años de experiencia en testing, un año de aproximadamente como automatizadora. Le he agarrado bastante cariño a la carrera de testing. Y, pues, sigo aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Ahorita soy líder de Women in Tech en SoftTech. He aprendido mucho de SoftTech y de muchas otras empresas en el área de IT. Y es un gusto estar aquí representando a SoftTech. Muchas gracias, Dani. Y ciertamente tenemos muchas cosas que compartir con ustedes ahora sí que en todos estos años de trabajo. Pero en esta sesión queremos comentar de algunos temas en específico. Queremos hablar de exploratory testing. Queremos hablar de test-driven development. Queremos hablar de unitesting, de Agile. Queremos hablar también de Scrum y de todo lo que está alrededor de ser un tester o un desarrollador en los proyectos del día a día. Eso justamente es parte de la conversación que esperamos tener con ustedes el día de hoy y que esperamos que les guste. Y una cosa que les puedo decir es que si están en el camino, si están en el career path de desarrollo de software, definitivamente están en el career path correcto. Porque sin duda alguna es una de las profesiones que más va a crecer en los siguientes años, ¿no? Y de hecho, dentro de ese desarrollo, una de las prácticas más comunes, de los procesos más comunes que van a utilizar las empresas en los siguientes años es Agile. De acuerdo a un estudio de un survey que se realizó en el 2020 al 2022, la mayoría de las compañías o utilizan Agile o utilizan una metodología híbrida, una combinación de los dos. Entonces, definitivamente nuestro camino está por ahí porque de hecho se ha comprobado que los equipos son más productivos en este ambiente Agile. Pero si ustedes tienen algo de experiencia en Agile, saben o si están empezando, saben que no todo es tan fácil en Agile. Para empezar, hay muchos sabores. Hay Scrum, hay Kanban, hay el mismo Save, hay rápido development. Hay muchas maneras y también sabemos que actualmente, si bien las metodologías ágiles son muy populares, también, digamos que es un reto, ¿no? Es un reto porque muchas veces los proyectos no terminan a tiempo, no se desarrolla el software con la calidad deseada y enfrentamos definitivamente unos procesos muy disruptivos. Cuando se encuestó a muchos desarrolladores y testers en el área de desarrollo, precisamente trabajando en esquemas ágiles, una de las cosas que respondieron es, oye, pues es que resulta muy complicado porque tenemos más responsabilidades, porque tenemos nuevos reoles, ciertamente sentimos que tenemos más estrés, que necesitamos más coaching, que los ciclos de planeación son más cortos, oye, tenemos poco espacio para planear, para prepararnos y ciertamente tenemos un ambiente donde es, donde hay una mayor incertidumbre en lo que tenemos que hacer. Entonces, sabemos que Agile no es fácil, que desarrollo no es fácil. ¿Y eso dónde nos pone ahorita? Si me pongo mi cachucha de desarrollador y lo veo desde el punto de vista de desarrollo, una de las cosas que dicen los analistas es que actualmente un desarrollador típico dedica más del 40% de su tiempo a actividades reactivas, que son actividades reactivas, arreglar defectos, dar mantenimiento, depurar el código, y sin duda alguna es muchísimo, ¿no? Eso implica que todos los desarrolladores del mundo es una gran cantidad de inversión de las compañías en esta tarea. Y nosotros mismos como desarrolladores y testers creo que no quisiéramos estar ahí, quisiéramos dedicar más de nuestro tiempo a desarrollar nuevas funcionalidades, a innovación, a todas estas prácticas. Entonces, sabemos que el lugar donde queremos estar es un lugar donde nuestras aplicaciones tengan pocos defectos. Si bien sabemos que es poco realista decir que se va a tener cero defectos, pero sí que dediquemos la menor cantidad de tiempo posible. Y un radio bastante razonable en ese sentido es que un desarrollador típico dedique al trabajo proactivo, al trabajo de nuevas funcionalidades de innovación, el 80% de su tiempo versus el 20% que va a estar dedicando a defectos, a dar mantenimiento, digamos que a esa clase de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que como QAs, como expertos en testing, dijimos, bueno, definitivamente regresemos a un poco hablar de las mejores prácticas. Y una de esas mejores prácticas que se implementa mucho en Agile es el concepto de la pirámide de Kohn. La pirámide de Kohn es una estrategia que dice que para que tengas menor cantidad de efectos y tu código salga más limpio, donde debes dedicar mayor cantidad de esfuerzo es en la etapa de pruebas unitarias, después en la etapa de pruebas de servicio, de componentes, y finalmente lo que sería punto a punto o end to end, que son las pruebas U. Entonces, definitivamente más. De hecho, algunas estadísticas, incluyendo la análisis que se hace en SoftTech, dice que cuando haces pruebas unitarias puedes detener más del 50% de los efectos que se incluyen en el código. Y eso pues va subiendo conforme vas haciendo niveles de pruebas, pero definitivamente pruebas unitarias es la estrategia donde quieres dedicar más tiempo. Y sabemos que hay varias maneras de reforzar las pruebas unitarias. Por un lado está PCP-TCP, el Personal Software Process, el Team Software Process como técnica. Por otro lado está el uso de Unit Testing manual versus la parte automatizada, diferentes técnicas enfocadas a la cobertura, y justamente el tema que queremos tratar con ustedes hoy, que es TDD, Test Driven Development. Muy bien. Para aquellos que no están tan familiarizados con qué es TDD, déjenme darles la definición. Que es TDD, es básicamente una técnica de desarrollo que trabaja en iteraciones y que básicamente el concepto es generar casos de prueba antes de diseñar el código, antes de generar o escribir ese código. Donde el caso de prueba precisamente me va a ayudar a dirigir qué es lo que tengo que escribir de código y asegurarme que ese código sale, digamos que lo más limpio posible, sin menos defectos. Básicamente en ese trata la técnica. Entonces, pues, algunos testers, Dani y yo dijimos, oye, pues es que va a ser muy buena idea definitivamente apoyar a que en los proyectos de desarrollo, sobre todo en los proyectos ágiles, se implemente TDD. Pero TDD tiene sus ventajas, definitivamente. Genera mejor código. Se trabaja más tempranamente en la parte de pruebas y depuración. Definitivamente genera desarrolladores más productivos. De hecho, por ahí hay otro estudio que dice que un desarrollador utilizando TDD es entre un 25 y un 35% más productivo. Por supuesto que nos da una mayor cobertura en el código. Es fácil refactorizar un código, cambiarlo, mejorarlo cuando está desarrollado o pensado en TDD. Y definitivamente toda la parte de arreglar defectos de aseguramiento de calidad es más rata. Entonces dijimos, definitivamente es algo en lo que queremos trabajar con desarrolladores nosotros como QA y nosotros como testers. Solo que hay un pequeño detalle que probablemente ustedes ya conocen. Los testers no hacemos TDD. Y de hecho, TDD creo que es una de las técnicas que es bastante controversial ahí. Hay algunos que no creen en ella. Hay definitivamente su rango de negocios que sí dice, sí, oye, sí puede hacerse. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, dicen que toma tiempo. Especialmente al inicio cuando no estás tan familiarizado con la técnica. Dicen que puede ser muy complicado en aplicaciones legacy, en aplicaciones a las que se les está dando más que nada mantenimiento. Y a lo mejor no genera valor porque hasta cierto punto parece no solo obvio, sino que muchos desarrolladores dicen, ¿cómo? Pues crear testing. Pues para eso justamente están los testers de su trabajo. Pero definitivamente una de las aparentes desventajas de esto es que no protege de los errores de comprensión. De que realmente no se haya entendido los requerimientos. Y como les decía, lo que luego dicen es que TDD ha desaparecido o está muerto. No es algo que se usa. Pero sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con algunos de estos puntos, incluido el hecho de que nada más los testers deben hacer testing. Y cuando revisábamos, oye, ¿qué es lo que dicen los gurús? ¿Qué es lo que dicen los expertos en ágil en esta tecnología? ¿Qué es lo que se dice allá afuera? Y una de las cosas que dicen es que, oye, pues es que TDD realmente ayuda a mejorar el código. Y no solamente es una herramienta para tener un mejor código desde el punto de vista de que sea un código más limpio, sino también es una herramienta de diseño. Y justamente Elizabeth Henderson dice, oye, es que TDD también es un desarrollo exploratorio. También nos puede ayudar a tener un mejor desarrollo del componente antes de empezar a codificar. Y uno de estos gurús de mayor trascendencia actualmente, sin duda alguna, es Michael Bolton. Y él dice, bueno, básicamente TDD es una prueba exploratoria que genera conocimiento. Se trata de adquirir conocimiento. Y ahí dijimos, ajá, y ahí somos. Ahí es donde Dani y yo tenemos mucha experiencia. Porque además de conocer la pirámide con algo de lo que sabemos hacer y hemos hecho durante mucho tiempo, definitivamente son las pruebas exploratorias. Las pruebas exploratorias que tienen su ciclo en el que aprendes, en el que diseñas basado en ese aprendizaje, en el que ejecutas y definitivamente analizas. Entonces, nuestra propuesta finalmente para ustedes y para el mundo el día de hoy es utilizar esta experiencia que nosotros tenemos en pruebas exploratorias, la técnica de pruebas exploratorias, para facilitar y reducir aquellas desventajas que tiene TDD. Y no solo reducirlo, sino mejorar la experiencia, mejorar las ventajas que se tiene con esta estrategia. Básicamente lo que les estamos sugiriendo es utilizar exploratoria y testing o TDD basado en exploratoria y test. Muy bien, pero hasta ahí déjenme dar un paso atrás en esta conversación y hablarles un poco de qué es TDD. Para aquellos que no están tan familiarizados como con el término. ¿Cómo funciona? Bueno, como lo comentábamos anteriormente, básicamente se trata de escribir una prueba. Y una vez que ya tengo mi prueba, que ya tengo mi test, que es enfocado a unitesting, por supuesto, escribir suficiente código para pasar esa prueba. Ejecutar la prueba. Ahora sí que juntar, digamos, que todas las pruebas que he tenido con la misma técnica. Ejecutarlas todas. Y una vez que todas han pasado, decir, oye, pues esta es oportunidad para que le haga una refactorización. O mejor el código o quite las cosas que están duplicadas. Que definitivamente lo haga un poco más sencillo. Y esa refactorización no solamente aplica a la parte de código, sino también a la parte de pruebas. Ahora, algunas recomendaciones que tenemos acerca de utilizar TDD. Primero, pues es importante entender los requerimientos. Entender qué es lo que vamos a hacer. Y la otra es, son iteraciones cortas de desarrollo. Es decir, solamente se debe de escribir el código para una prueba en ese momento. Y esta simplefidad y este foco es una de las razones por las que precisamente puede asegurar que tienes un código limpio. Porque te vas a concentrar en eso, vas a ser justamente más eficiente. Y también conforme vas adquiriendo experiencia, va a ser un poco más rápido. La otra, es necesario pasar las pruebas. Se trata de generar código para pasar las pruebas. Y solamente producir el código necesario para esa prueba en específico. Es decir, como les decía, concentrarse en esa prueba y no decir, ah, mira, pues ya que estoy aquí, déjame le subo otra librería. Ya que estoy aquí, déjame le pongo cierto código para un arejo posterior de errores o para una interfaz con un API. No, es solamente enfocado en el caso de prueba. Y como les decía, la refactorización es importante no solo en el código, sino en las pruebas. Y uno de los mensajes que más me encantan de Ken Beck, que es precisamente uno de estos gurús de desarrollo de software que cree en TDD, es que precisamente el cambio realizado, la refacturación del código, debe de estar enfocada a solamente mejorar ese código sin cambiar la funcionalidad para la que fue creado. Muy bien. Pero después de eso, vámonos a un ejemplo práctico porque se supone que esto es un taller y debemos de hablar de ejemplos prácticos. ¿Cómo es RTDD? Bueno, algo muy sencillo. Vamos a suponer que vamos a usar, que vamos a diseñar el código para una contraseña en una página de registro de usuario. Digamos que algo muy sencillo. Y básicamente tenemos tres requerimientos. Debe de tener ocho caracteres, debe de incluir una mayúscula y debe de incluir un número. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos por escribir un test case, ¿sí? Por escribir una prueba. Entonces, básicamente genero el código para mi prueba. Es muy sencillo. Básicamente voy a definir mi clase. Sé que voy a mandar llamar mi función para probar precisamente ese password, ¿no? Y utilizo ahora sí que una secuencia de dígitos para probar ese password. Por supuesto que este es el código de la prueba. Todavía no he escrito absolutamente nada de código de la funcionalidad. Lo cual implica que precisamente va a fallar, ¿no? Si yo ejecuto esto, me va a dar un error porque todavía no tengo absolutamente nada de código para hacerlo. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso es precisamente escribir el código para satisfacer esa funcionalidad. Y digamos que ahí voy escribiendo mi clase. Ahora sí que con mi código que va a leer el paso. Por su texto me van a decir, Laura, ahí le faltan cosas. Eso definitivamente no va a ser que pase la prueba. Y tiene razón. Ciertamente me va a volver a fallar, ¿no? Pero aquí ya tengo ahora sí que el pie para incluir precisamente la parte del código que me va a validar que mi password cumple con esa primera regla, ¿sí? Y me va a retornar un valor si lo cumple o no. Ejecuto esta prueba y ahora sí, pues, mi test case va a pasar. Entonces, ya tengo un test case que pasa y ya tengo código para satisfacer ese test case y pasar una prueba. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, tenemos otro segundo requerimiento. Y el segundo requerimiento es acerca de utilizar una mayúscula. Entonces, escribo mi caso de prueba. Oye, pues, voy a validar que tiene que tener una mayúscula. Por supuesto, si ejecuto esa parte de esa prueba, me va a fallar. Entonces, paso al siguiente paso que es escribir el código para validar que sí tengo una mayúscula en mi password. Paso justamente la prueba y ahora sí ya mi prueba va a pasar. Aún tenemos una regla más que es precisamente la tercera condición que incluye que tengo que tener un dígito. Entonces, de la misma manera, escribo mi caso de prueba, ¿sí? Donde valido que, oye, le voy a mandar puros, este, puras mayúsculas. Definitivamente ese dato, creo que no lo mencioné antes, está hecho precisamente para que falle, ¿no? Y por supuesto que me va a fallar. Me va a fallar porque todavía no tengo el código necesario. Entonces, mi siguiente paso es incluir esa parte del código en justamente ya la, en mi función que me va a validar el password completo. Y pudiera decirse que ya tengo el código completo. O sea, ya acabé. Mi funcionalidad ahora sí que cubre los requerimientos, los tres requerimientos. Así asegura de que mi password tenga una longitud adecuada, tenga una mayúscula, tenga un dígito. Tengo también mis casos de prueba ya hechos. Sin embargo, como decíamos, no todo, no termina ahí. Sigue la parte de refactorización. Y si bien tal vez al código no le falte nada para que yo diga, oye, pues el código está bien. A lo mejor pudiera verse más fancy, pudiera verse más bonito, pudiera agregarle documentación. Satisface la funcionalidad. Puedo refactorizarlo y tal vez agregarle algunos comentarios para que esté bien documentado y tenga buenas prácticas de desarrollo. Pero recuerden que no solo se trata de refactorizar el código o mi función, sino también tengo que refactorizar mis casos de prueba. Porque al final del día lo que pretendemos es que estos casos se automaticen y yo tenga la posibilidad de correr pruebas unitarias automatizadas utilizando estos casos. ¿Qué es lo que le voy a hacer al código para refactorizarlo? Pues una de las cosas es tal vez multiplicar, quitar las cosas que yo tenía duplicadas. Y la otra, incluirle una última validación para asegurar que ese test case completo o que la unión de esos tres test cases completos sí me va a arrojar un valor positivo o un valor de OK. Y cuando mi prueba finalmente satisfaga las tres condiciones. Entonces, básicamente, como dicen por ahí, en una bellota, en una nuez, eso es TDD. Ahora, aquí decíamos que ahora sí que el punto de esta conversación es combinar explorator y testing con TDD y sacar lo mejor de ambos mundos. Pero entonces eso ahora sí que dispara la pregunta de qué es explorator y testing, a qué le llamamos, de qué se trata la técnica. Para eso voy a pasar con Dani. Adelante, Dani. Gracias, Lau. Ok. Voy a empezar con esta famosa frase del reconocido gurú del testing, James Batch. El testing no debería ser tan enfocado a menos que quieras perderte un montón de bugs, de defectos. La frase, para mí en particular, me hace mucho sentido en lo que a mí respecta al testing en general. Pero, ¿qué nos quiere decir Batch con esto del testing enfocado? Es, sigo un guión, hago las pruebas que tengo diseñadas, sigo el paso a paso y no hago otra cosa. O sea, no pienso fuera de la caja, no pienso más allá, no miro hacia los lados, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos las anteojeras, las anteojeras que tiene un caballo. Así estamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfocamos solamente en los test cases? Nos hace perder el foco de lo que realmente queremos hacer a la hora del testing. Y, ojo, no tengo nada en contra de los casos de prueba. Solamente que en cierto punto, cuando seguimos esos guiones, pues, en cierto punto del proyecto, pues, se vuelven obsoletos. Dicho lo anterior, explorar está en la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene esa cualidad innata de explorar. Claro, el claro ejemplo, un claro ejemplo está cuando el hombre decidió explorar el espacio y llegó a la luna. Entonces, desde que somos pequeños, exploramos y de esta manera probamos nuestro entorno y el mundo. Entonces, utilicemos esta cualidad innata que tenemos los humanos para explorar y hacer testing, ¿no? Gracias. Entonces, teniendo en mente lo que dije anteriormente, ¿qué son las pruebas exploratorias? De acuerdo con el gurú del testing, Sam Karner, otro gurú del testing, es una técnica de testing la cual se enfoca en la libertad personal y la responsabilidad del tester. Aquí el tester tiene la libertad de hacer pruebas con otros enfoques y otras técnicas y tiene cierta responsabilidad, más no toda, porque, pues, todo el equipo, todo el equipo tiene la responsabilidad de la calidad del software, ¿ok? Aprende a través de las pruebas. Cuando el tester ejecuta las pruebas, va aprendiendo y va interpretando los resultados. Y el diseño, ejecución e interpretación de las pruebas son actividades que se apoyan y se ejecutan en paralelo a lo largo del proyecto. Entonces, eso también, o sea, eso está ya más claro que el agua, yo creo. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora, para hacer una prueba exploratoria, nos tenemos que plantear tres preguntas. ¿Dónde explorar? ¿Qué recursos tenemos? ¿Y qué información estamos buscando? Entonces, para esto, el tester debería tener la habilidad de pensar fuera de la caja, debería ser intuitivo, creativo, y no seguir un guión. Siguiente. El exploratory testing se centra en un objetivo o un alcance, se establecen sesiones de una a dos horas, se documentan las pruebas, y se registran los defectos, fallos, ideas, dudas, funcionalidades resueltas, no resueltas, o sea, todo lo que se venga en la cabeza. Y el método que vamos a utilizar es el session-based exploratory testing, que es el que vamos ahorita a mostrar, porque como es un taller, es lo que vamos a mostrar. Entonces, ¿qué es el session-based exploratory testing? Bueno, es una sesión limitada de tiempo, el cual el tester explora una parte específica de la aplicación, dedicada al 100% del testing, el tiempo que dura la sesión. Entonces, explora, porque usa guías, patrones, modelos, o sea, la intuición, piensa fuera de la caja, como ya lo mencioné, comparte todo lo que, en el informe comparte todo, o sea, preguntas, dudas, defectos, o sea, todo, este, todas las dudas que tenga, pensamientos, posibles pruebas, todo, captura, perdón, todos los defectos, todas las evidencias, ya sea en video, imagen, texto, todo. Entonces, eso es como vamos a hacer la, la, la sesión, la, el ejercicio. ¿Qué elementos tienen el S-BIT? Bueno, pues, es testing básico, es, es, sin interrupciones, si va a ser de 20 minutos, 25 minutos, una hora, dos horas, no debe haber interrupciones durante ese tiempo, no e-mails, no llamadas, no juntas, nada, o sea, no debes estar, pues, en ese momento haciendo tu testing. Debe haber un reporte creado, se documenta, como digo, este, debe haber un objetivo, si voy a probar cierta parte de la aplicación, por ejemplo, el login, el botón de búsqueda, voy a checar esta parte de la aplicación, o sea, es un objetivo, exactamente, o sea, que estamos probando, que estamos buscando, exactamente. Y los elementos de la, de la, del S-BIT, es, es una ficha, básicamente, es una ficha, es un script, entonces, es como una, como les explico, bueno, si tienen mi edad, o más, 22 años, cuando estaban pequeños, porque antes estaba, antes se usaban las fichas bibliográficas y las llenaban, este, bueno, es lo mismo, es una ficha que se tiene que llenar, este, con todo lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, todo el tiempo que se usó, que se te llevó a cabo la prueba, o las pruebas, el resultado del, del reporte, y todo el informe, ¿no? Como mencionó, todo, o sea, lo que, dudas, este, preguntas, la evidencia, todo, esa es la libertad que tiene el test inexploratorio, o sea, esa es la libertad que se tiene con el test inexploratorio. Entonces, al realizar, al no tener formalmente requerimientos, o no tener formalmente alguna user story, o al no tener formalmente, pues, es información sobre la aplicación, pues, no hay condiciones en los casos de prueba, o no hay scripts de prueba. Entonces, como mencionó, se toma nota, se registran defectos, y cualquier otro pensamiento sobre las posibles pruebas adicionales. El tester constantemente está tomando decisiones sobre qué probar y qué no. Y el exploratorio y testing se puede combinar con diferentes técnicas formales, como puede ser un caja negra, caja blanca, o pruebas basadas en experiencia. Entonces, en otras palabras, explorando el software y cometiendo errores de usuario, es así como aprendemos del software. Ok. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Como pueden ver, ahí está el ejercicio, en la picha. Y vamos a empezar a documentar la prueba exploratoria. Entonces, vamos a llenarla. Bueno, este caso ya está prellenada para ahorrarnos ese movimiento y no perder un poquito de tiempo. Y voy a compartir mi pantalla. Ah, no, no, sí. Muy bien. En lo que Dani comparte su pantalla para hacer el ejercicio, es recomendarles que exploratory testing, de hecho, es también una técnica controversial. A muchos gerentes no les gusta, precisamente por la idea de que se tratan de testers jugando un poco con la aplicación, o a los que les gusta es porque dicen, bueno, pues es que no tengo una documentación, pruébalo de alguna manera. Y definitivamente tiene sus ventajas. Una de esas, como decía Dani, es que, pues, tomas la experiencia de alguien que tal vez ya está muy familiarizado con una aplicación de e-commerce o de seguros, toda esa experiencia ahí. Y session-based, por un lado, es exploratory testing tal vez lo que es Scrum para Agile. Sí, le da, digamos, que una estructura, al igual que en Scrum decimos, tenemos user stories que tienen un formato, que tienen un tamaño. El char que utilizamos aquí, la ficha que utilizamos aquí, es precisamente para guiarnos a través de esa prueba. Entonces, como, vamos a decirlo así, el acordeón que tenemos para enfrentar una aplicación. Es algo muy sencillo. Y la analogía que usábamos Dani y yo anteriormente es, pues, imagínense que ustedes son blogueros y que su trabajo es ir y visitar un lugar interesante y después escribir su blog al respecto o su video de YouTube, porque tal vez son YouTubes. Y ustedes necesitan una guía, un guión que les diga, ah, mira, es que tienes que hablarles de cómo llegaste ahí. Tienes que hablarles de qué lugares visitaste. Tienes que hablarles de qué es lo que más te gustó, o qué es lo que menos te gustó. La ficha o el reporte que se llena en Session Breaks Exploratoria y Testing es muy similar a eso, ¿sí? Sus experiencias, lo que van sintiendo en ese momento, las ideas de nuevos casos, de nuevas pruebas o de cómo romper esa aplicación que vayan pasando en ese momento por su cabeza, eso es lo que pone en el chat. Muy bien. Ahora sí, Dani, ¿quieres hacer el ejercicio con nuestra audiencia? Sí. Ya, pues, bueno, ya estoy compartiendo pantalla, pero no sé cómo... Creo que todavía no. No, ahí está. Ahí está. Ah, muy bien, perfecto. Ya lo vemos. Adelante. Sí, sí. Ah, ok. Ok. Entonces, primero, entonces vamos a... lo que vamos a hacer es probar el buscador de Amazon y primero vamos a buscar ropa. Entonces, voy a probar con zapato. Sí, de hecho, no lo conversamos, pero el objetivo de esta prueba, si lo dijimos en el chat, es hacer una búsqueda, enfocarnos durante los siguientes 20 minutos, hacer una búsqueda. Y, de hecho, Dani escogió ropa porque descubrimos que ropa es, ahora sí que el cuarto artículo más buscado en Amazon. Ahí es donde entra la experiencia del tester en e-commerce. Muy bien. Adelante, Dani. Sí, sorry. Entonces, sí, entonces zapato. Ay, perdón. Entonces, aquí nos trae hasta 100,000 resultados. Ok. Zapato. Vamos a ponerle vestido, vestidos. Vamos a ponerle vestido. Ok. También nos trae 100,000 resultados. Ahora vamos a probar con colores. Ok. Ok. Negro nos trae 100,000. Ok. Lo está acotando a hasta 100,000 resultados. Muy bien. Ahora rojo. Ok. Aquí ahora lo acotó a 200,000 resultados. Ahí hay una diferencia. Entonces, eso lo podemos anotar en la, en las notas, por ejemplo, del, no podría decirse que es un defecto. Es, a lo mejor, es una nota, es un, si pones rojo en el buscador, es un, se pone otro resultado. O sea, se manda otra cantidad de resultados. A ver si ponemos amarillo. Nos trae 100,000. A ver si ponemos zapato rojo. Ok. Lo acotó a 800,000. Parece que a Amazon le gusta el rojo. También puede ser una pregunta para los developers porque trae esta, más cantidad de rojo. ¿Qué pasa si lo comparo con eBay? Ejemplo. Vamos a ver con la tienda eBay. Vamos a empezar lo mismo con zapato. Ok. Me trae más de 21 millones de resultados. Al parecer la base de datos de eBay es más grande. vestido. Ocho puntos. Ocho millones 500,000. Ok. Negro. 13 millones. Negro. Rojo. Aquí podemos notar la increíble diferencia de que la base de datos de eBay es mucho más grande que la de Amazon. También sería como que una pregunta para los desarrolladores de cómo están manejando la base de datos de Amazon. Podría ser porque es más grande la de Amazon que la de eBay. Digo, porque es más grande la de eBay que de Amazon. Rojo. Menos. Me voy a regresar a Amazon. Ahorita que estamos aquí en rojo podemos filtrarlo, por ejemplo, mejor categoría. Hasta por cierta cantidad. Y ya la acotación es menos. O sea, el filtro sí está funcionando. Y haber vestido negro. También nos trae como 80 mil resultados. Si nos ponemos exactamente una marca nos traerá mucho menos resultados. Básicamente eso es lo que se hace en exploratoria y testing. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Ahora, vamos a analizar un poco la lógica exploratoria que estaba siguiendo Dani. Porque como les comentábamos al inicio, uno de los objetivos era hacer una prueba de una búsqueda. Ok, estábamos haciendo la prueba de la búsqueda y lo primero que dijimos es, bueno, vamos a buscar con un artículo común, ¿no? La prueba base. Lo que decimos usualmente es la prueba feliz, la prueba que debería ser exitosa. Vamos a probar con una pieza de ropa. Es que la cantidad de artículos o de resultados de la búsqueda estaba acotada a 100,000. En los dos casos fue 100,000. En ese punto dijimos, interesante, siempre será ser mil, será un filtro que está así, esa será la idea de cómo debe estar esto funcionando. Y después probó con otros colores y con rojo leer, la búsqueda fue más arriba de 100,000, fue 200,000. Entonces, en ese punto como test decimos, ok, aquí hay dos sopas. O realmente son 100,000 cosas que no queremos porque el negro es el color más popular en todos lados, incluido en eBay. O hay un defecto, hay un posible defecto que puede ser que con el rojo justamente sea ese defecto. Sí. Entonces, después de eso dijimos, ok, pues vamos a ver cómo funciona en otras placas y caciones como eBay. Oye, pues eBay te arroja millones de resultados. Y a lo mejor pues esa es la, tal vez la, como decía Dani, a lo mejor es que eBay es una base de datos más grande que Amazon, cosa que nos damos. Entonces, ahora sí que eso, en mi chart, si te fijas, yo empiezo a poner esa lógica de decir, a ver, hay una discrepancia aquí. Con las dos primeras búsquedas que hice, me arrojaba 100,000 valores. Si le subía rojo, incluso ropa roja me subió a 200,000 primero y luego 800,000. Entonces, ahí ya hay un, ahora sí que hay un patrón que se rompe y que vale la pena explorar. Entonces, lo que hacía Dani como parte precisamente de su trabajo como explorator y testing es seguir ese patrón y probar ese patrón sin darle como quieres. Vamos a decir, una vez que ya encontramos el, como quien dice, ya encontramos el rumbo, la luz, al final el camino donde esa luz no puede llegar a un defecto es donde decimos, ah, bueno, ahí por ese lado hay que seguir explorando. Hay que seguir explorando porque es probable que encuentre un defecto. No sé qué opinan ustedes, igual nos pueden poner los comentarios en el blog. ¿Ustedes creen que esa diferencia entre el color negro y el color rojo sea un defecto? ¿O siempre estuvo pensado así desde el punto de vista de requerimientos? ¿Cuál será la lógica ahí de eso? Bueno, como decía Dani, por supuesto nuestro trabajo como test es ir y preguntarle al desarrollador, oye, si lo tenías pensado así o aquí hay otra condición que hay que probar que yo no desconozco o de plano si es un defecto. Entonces, eso digamos que es el tipo de cosas que tienen como valor exploratorio y testing que nos deja irnos con la imaginación y la experiencia a ir detrás de ese defecto que podemos encontrar. y por supuesto nos genera un aprendizaje de la aplicación porque vamos descubriendo esos patrones esas reglas que aparentemente están ahí que a lo mejor nadie nos dijo pero definitivamente están ahí. Muy bien, esto es exploratory testing. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre exploratory testing y TDD? ¿Qué es lo que podemos aprender de las dos cosas? Muy bien, déjenme compartir nuevamente mi pantalla para regresar a la a la presentación y que podamos justamente discutir estas diferencias entre las dos. Sí, y comparar TDD contra exploratory testing. Muy bien, ¿qué hacemos en TDD? En TDD decíamos que agregábamos una prueba, ahora sí que escribíamos código para ejecutar esa prueba, la ejecutábamos y lo volvíamos a repetir con otra prueba hasta que teníamos hasta cierto punto un set de regresión o un set de unit test y las corremos todas y ahí pasamos. Nos acotábamos a eso, nos acotábamos digamos que a lo que dice el test case y nos seguimos. Y aquí es donde podemos decir oye, pues es que me sirve para tener el código limpio pero finalmente no me permite tener tanto conocimiento. Por el lado de exploratory testing, ahora sí que entendemos un poco de qué se trata la aplicación, en este caso es Amazon, oye, pues puedo hacer compras pero por lo pronto voy a acotar mi exploración de Amazon a una búsqueda, voy a explorar una sola historia, la búsqueda o a lo mejor el registro del usuario, voy a acotarme a eso. Ahora sí que escribo una prueba de inicio, pues voy a probar con un zapato, voy a probar con un vestido, después de eso ejecuto pruebas pero a partir de ahí me dejo guiar precisamente por mis ideas, me dejo guiar por los resultados que estoy teniendo para ir diseñando más pruebas, color rojo, color amarillo, una combinación entre zapato rojo y amarillo y pudiera ir incluso por decir, oye, cuál es la palabra o el artículo con el nombre más grande o qué tal si utilizo solamente la letra A, qué tal si utilizo caracteres especiales, me dejo guiar de tal manera que mis pruebas se vayan incrementando y termine precisamente con una suite que me da una mejor cobertura del software que tengo bajo prueba. Entonces, digamos que esa exploración también me permite ir adquiriendo mayor conocimiento de la aplicación y me permite generar preguntas para los desarrolladores. Entonces, la diferencia entre las dos ciertamente es que una definitivamente me ayuda a encontrar lo que deseo hacer y en la otra sigo un paso más adelante en esta exploración. Entonces, precisamente lo que estamos proponiendo aquí es utilizar exploratorio y testing más en test-driven development. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, primero ciertamente es, ahora sí que, analizar el código, analizar mi requerimiento, analizar mi código, pensar en la prueba, sí, pensar en la prueba que ahora sí que voy a implementar, generar ese código para implementar la prueba que generé. Pero en lugar de solo limitarme a decir, bueno, hasta ahí, ahora sí que ya tengo el código para satisfacer esa prueba, es bueno, ¿qué tal si regresando a mi ejemplo del password, si tan solo fuera en lugar de haber utilizado el 12345678, utilizo otro patrón para hacer esa prueba? En lugar de haber utilizado puras mayúsculas, oye, utilizo otro patrón que sí sea una combinación entre letras y mayúsculas. Es decir, ir a explorar un poco más esa prueba unitaria de tal manera que me lleve precisamente a esas decisiones de diseño, ¿no? En el caso, por ejemplo, si yo estuviera codificando o si fuera un desarrollo codificando Amazon, entonces, el resultado de la prueba exploratoria de Dali sería a lo mejor cuestionarme de que no, eso 100.000 es meramente accidental, es lo que le cabe al elemento que estoy utilizando para vaciar los resultados, es lo que le cabe a mi contador, y pues por eso está ahí, no fue una decisión de diseño, fue una decisión que yo había tomado basado en el tipo de dato que estoy usando, pero a lo mejor aquí es una decisión de diseño que debo de implementar, entonces, puedo regresar a mi código y decir, no, ¿sabes qué? Ponle un filtro, ponle un filtro a mi código por una condicionante que limite el número en un número que digamos que ya sea aceptable o que ya sea apropiado por el usuario, ¿no? Tal vez si el mil es muy corto, a lo mejor una mayor cantidad para dar esa percepción de que la base de datos es muy grande, sí, a lo mejor es una percepción tal vez diferente de lo que da eBay. Entonces, precisamente la propuesta es esa, es cuando estemos haciendo esa, diseñando esa prueba, generando el código, no nos detengamos en ya tengo el código para generar esa prueba, sino explorar un poco más esa prueba hacia allá, sí, ahora sí que utilizar esa imaginación y esa creatividad para decir, oye, ¿con esa prueba es suficiente? ¿Qué me puede disparar esa prueba de tal manera que mi código se vaya mejorando, se vaya mejorando paulatinamente? Eso definitivamente es, una de las cosas muy valiosas que podemos obtener dejando volar esa imaginación tanto como testers como para desarrolladores. En resumen, ¿qué es lo que les estamos proponiendo? Les estamos proponiendo que si son desarrolladores, conozcan que si son desarrolladores, por supuesto, creemos el valor de TDD y creemos que si lo complementamos con explorador y testing puede generar mayor valor, sí, y digamos que subsanar esos desventajas que pudiéramos verlo o esas partes en las que decimos, ah, realmente no me da tanto valor. Y por supuesto, nos puede hacer más rápido, nos puede hacer más eficientes utilizando la técnica. Y algo que también queremos recomendarles mucho es en esta ruta de crecimiento hacia utilizar Internet Explorer, hacia utilizar, perdón, explorador y testing y TDD, hagamos par o emparejémonos con un tester porque definitivamente las ideas que el tester nos puede traer, sobre todo con la experiencia, pueden mejorar la forma en la que hago TDD. Si por el otro lado soy un tester, pues también les recomiendo utilizar session-based explorador y testing porque les da muchas ventajas. usualmente digo que los que rompen reglas son los testers, son los humanos y el explorador y testing les da la posibilidad de buscar nuevos defectos, nuevos caminos, explorar más ese código, adquirir ese más conocimiento y session-based explorador y testing definitivamente les da la pauta para hacerlo de manera estructurada y sacar los mejores beneficios y por supuesto dar la visibilidad adecuada hacia nuestros managers y por supuesto que también les voy a recomendar que trabajen en par sobre todo si están en proyectos ágiles con un desarrollador para que precisamente entiendan un poco más el código, las ventajas que tiene la técnica de TDD y cómo esa nos puede también ayudar a ser mejores testers o a tener mejores escenarios, mejores estrategias de pruebas para los siguientes niveles que están en la pirámide de CON. entonces esperamos que estas recomendaciones les hayan servido, les sirvan de ayuda en su rol como desarrolladores o como testers y por supuesto que las implementen en el futuro y por supuesto que estas ideas, estas experiencias que compartimos con ustedes les haya servido de ayuda. Antes de despedirnos, sí, me gustaría compartir con ustedes un mensaje, un video de SoftTech, lo cual nos da el espacio para que ustedes vayan pensando en esas preguntas que tienen, no las hagan en Slack y regresamos con ustedes después del video. ¿Has escuchado sobre el futuro? ¿Es eso lo que estás intentando cuando desarrollas juegos en el campo? Cuando la tecnología se atreve el ritmo y avanzas para crear trendes. El futuro es atraer los mejores talentos y confiar en su agilidad. Es sobre innovar para ser el primero, incluso si todo el otro te sigue. Es para transcender y atraer todo el mundo. El futuro es sobre transformar experiencias, reinventar el digital, cambiando las reglas del juego. Tecnología, disrupción, liderazgo. ¿Puedes imaginar eso? Ganar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!